La Costa Caribe este año está cerrando con altos niveles de pobreza y el gobierno no se preocupa por esta población, dijo el diputado Brooklyn Rivera del Partido Indígena Yatama. Este año 2019, al igual que el resto del país, un año que no solo se pierde sino que se retrocede por la recesión económica y por la crisis sociopolítica en todo el país. Estaba señalando en mi intervención ahí en el plenario de que realmente la economía está contraída y al final del año va a andar por menos 5% de decrecimiento. Esto nos lleva a mayores niveles de pobreza. En Nicaragua, en la costa, pues estamos sintiendo los efectos. La reducción de las transferencias a las alcaldías es drástica. Y en caso, por ejemplo, de la cabecera municipal del norte, hasta el 90% está reduciendo, apenas 10% le va a dar transferencias. Entonces, ¿qué se ve? Las calles desbaratadas, ya no casi pueden circular ahí los transportes. Y la basura ha acumulado por todos lados. Realmente se siente que hay una desolación terrible y es del partido de gobierno. Brooklyn Rivera también dijo que la única subsistencia de los pobladores de la costa caribe proviene del mar el cual está sobreexplotada. Entonces, hay muy poca producción, ¿verdad? Todo el mundo está esperando ahorita que abra la veda de la pesca de la especie, ¿verdad? De los gusanos que llamamos ahí. Entonces, eso fue, en general, un ingreso para estos días de Navidad, ¿verdad? Pero la langosta está decrecida totalmente. ¿Por qué? Porque, bueno, el método de pesca que el buceo sigue imponiendo, ¿verdad? A pesar de las afectaciones a la vida de las personas, también a la especie, porque ahí pescan indiscriminadamente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.